Muchas gracias Silvia, buenas tardes a los estudiantes, graduados, a todos los presentes, colegas. Es un gusto poder acompañar esta iniciativa de Silvia y de la Junta Departamental de Historia en una instancia más de sumar para dialogar con ustedes sobre la carrera, sobre la adecuación y sobre la futura modificación del plan de estudio. La mayoría de los estudiantes presentes me conoce como profesora titular de lo que ellos llaman precolombina o precolonial. En realidad ese es uno de mis campos de docencia, pero mi campo de investigación es la historia colonial, sobre todo la historia colonial andina en los dos primeros siglos coloniales y a eso me voy a referir en esta breve disertación, esperando despertar el interés de ustedes y futuras conversaciones y preguntas. Lo primero que quiero decir es que la formación de un estudiante de historia se liga al contexto sociopolítico e intelectual en el que desarrolla su carrera. La estabilidad institucional de nuestro país desde 1983 creó las condiciones para cursar la carrera en un ambiente académico democrático y pluralista, situación de la que gozaron parcialmente los graduados que comenzaron su carrera en la época de los sucesivos golpes militares desde 1966 y sobre todo durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. A pesar de esos tremendos y crueles avatares, la historiografía argentina, término en el que englobo las múltiples temáticas y campos disciplinares que exhibe la práctica de la profesión, gozó y goza de notable vitalidad y creatividad tanto en la docencia universitaria como en la producción académica de reconocido y alto nivel, sobre todo en nuestra facultad de filosofía y letras. De manera que la historiografía que producimos se sitúa y nutre del contexto de su producción y de la trayectoria nacional e internacional que la aloja. Mi propia formación no estuvo exenta de las turbulencias políticas que sacudieron a nuestro país entre 1970 y mediados de la década del 80. No obstante ello, y a pesar de discriminaciones y prohibiciones, siempre hubo faros, referentes, maestros y oportunidades que condujeron la construcción de mi carrera personal en los diferentes ámbitos de ejercicio profesional. Dadas las interrupciones, el derrotero fue más lento y por ende los resultados de más largo aliento. Por otro lado, la factura del investigador no está exenta de las modas o influencias historiográficas que casi sin excepción proceden de los centros de producción del primer mundo, donde las nombradas figuras diseñan líneas de trabajo y marcan tendencia que en ocasiones acríticamente se absorben en las periferias. Justamente son las tendencias y las modas las que derivan en la obtención de financiación, subsidios y reconocimiento de las asociaciones profesionales, internacionales y aún de las nacionales. Luego de esta breve introducción, quiero referirme, tal como reza el panel, al balance, perspectivas y orientaciones de mi campo disciplinar, la historia colonial andina y latinoamericana que ha tenido en la larga duración y en nuestra facultad y en instituciones hermanas de nuestro país, una trayectoria prestigiosa, original y de alcance internacional a la hora de reflexionar sobre la producción de quienes puedo sentir y apreciar como maestros. En la década de 1970, la historiografía latinoamericanista que se leía en los claustros acumulaba una larga década de trabajo, reflexión y debate sobre la supervivencia de los grupos campesinos e indígenas, sobre todo en los países andinos y México, donde alcanzaban a más del 50% de la población con elevados índices de pauperización y un analfabetismo eminentemente cualitativo. Resulta imprescindible destacar que esa ausencia de voces no obedece a la postura ideológica de los historiadores o a su ignorancia de cidio en el abordaje de los indígenas del común. Salvo interrogatorios precisos, registrados en visitas o inspecciones fiscales de magnitud, los jatunruna o tributarios ven limitada su participación en la justicia debido a los honorarios de los escribanos o la parcialidad de los protectores de naturales, quienes los representan por ser, como ustedes saben, menores de edad, por citar dos de los factores concurrentes más notorios para limitar y silenciar las voces de los indios del común. No obstante ello, la participación indígena en los estados judiciales, sus presentaciones colectivas entre las audiencias o instancias inferiores de la justicia, han abierto un campo fructífero de análisis y producción historiográfica que en la última década destaca en las nuevas miradas hacia el indígena y su participación en espacios específicos de la administración colonial. Desde el primer llamado de atención de Stern en 1982 hasta la fecha, todo un colectivo de historiadores sociales y de la nueva historia social de la justicia y el derecho han rescatado aspectos de lo que inicialmente se abordó como pleitismo indígena, a partir de estudiar los largos y tediosos juicios en sus varias instancias de presentación y frente a instituciones locales, las audiencias y el Consejo de Indias, lo que les permite interpretar a las judiciales como una de las prácticas más notables y exitosas de la participación indígena en las instituciones coloniales. La historiografía argentina se ha hecho eco del necesario abordaje de esa temática y a la fecha, jóvenes historiadores dan cuenta de la participación indígena en la justicia en distintos espacios de la gobernación de Tucumán y la región pampeana, por ejemplo, como también en los oficios jurídicos de los letrados y oficiales reales coloniales. Retornando a la esfera de la producción y circulación, desde la década de 1980 también comenzaba a visualizarse la rápida mercantilización de los indígenas, quienes frente a los rigores y demandas fiscales mantenían notables vínculos con los mercados, sobre todo con el potosino. Tras dos encuentros sobre el tema llevados a cabo en el Congreso de Americanistas de Manchester y en el Archivo Nacional de Bolivia entre 1982 y 83, los diferentes mercados, la producción interna y la participación indígena, obtenían una sólida carta de presentación conjugada en un texto clásico de 1987 que lleva el mismo nombre, la participación indígena en los mercados surandinos. Más allá del valor de estas publicaciones y a pesar de que los mercados de entonces y los contemporáneos mostrasen la mayoritaria participación de las mujeres, en el libro compilado por Larson, Harris y Tandeter, la visualización de la mujer está ausente en momentos en que la perspectiva de género transitaba por sus primeros años de su profusa producción. Pero volviendo a lo que Platt en 1982 dio en llamar el pacto de reciprocidad para significar la cuasi estabilidad política y las relaciones entre dominadores y dominados basadas en el usufructo de la tierra a cambio del tributo y el trabajo, hacia finales del siglo XVIII se produce un quiebre, fundado en un abanico de circunstancias que dieron lugar a las conocidas rebeliones de los pueblos surandinos. Ese tema fascinante, tras el que las voces de los líderes rebeldes y sus mujeres se hacen audibles, como también las de testigos y oficiales reales, se abrió tempranamente con el libro sobre Tupac Amaru, de Boleslao Lewin, para recalar en las reflexiones de Jürgen Golte, Jan Cheminsky, Scarlett Ophelan Godoy, María Eugenia del Valle de Siles y Fernando Cajías de la Vega, entre finales de las décadas de 1980 y 1990, quienes abrieron nuevos caminos para interpretar un tema que con los aportes de la nueva historia cultural, los estudios subalternos y la agencia indígena en rebelión, refrescó la historiografía del siglo XVIII con el abordaje regional, mediante fuentes locales e interpretaciones novedosas. Nicolás Robbins, Sergio Serunikov, Sinclair Thompson, Sarah Elizabeth Penry y Mónica Adrián completaron sendas, disertaciones doctorales e investigaciones en los distritos charqueños de Chayanta, Sica Sica, San Pedro de Condocondo y los curatos de Chayanta, norte de Potosí, respectivamente, develando y exhibiendo, desde actores e instituciones disímiles, la crisis del pacto de reciprocidad, si bien no la última, el fracaso del reformismo borbónico, la decadencia de los cacicazgos hereditarios y la ruptura de las alianzas blanco-indias. Aún hay tela para cortar sobre este tema que renovó los estudios sobre los indígenas en rebelión a lo largo de la última década del siglo pasado y la primera del presente. Paralelamente, en algunos casos como fruto de la revalorización de la historia política, en otros por estimar, recordando al TUSER, a las instituciones como reproductoras del sistema de dominación, se registraron profundos estudios sobre la encomienda y las élites para incorporar en los análisis la noción de red o redes relacionales, la familia y las instituciones eclesiásticas. Una frase de Josep Barnadas, en su monumental Charcas, Orígenes Históricos de la Sociedad Colonial, en el que quedaba plasmado el hecho colonial y se esbozaba una teoría de la dominación, me resultó esencial para encarar mi propia disertación doctoral después de no pocas meditaciones y reflexiones. Y la cito. La encomienda fue que se había visto en un sentido limitativo o eurocéntrico, en tanto los idiomas nativos constituían el único medio de comunicación del campesinado aún con los dueños de la tierra. Preguntas resultantes de la aproximación teórica sustentada en el materialismo dialéctico, junto a la teoría de la dependencia, aunaban la reflexión académica con la praxis revolucionaria, en tanto frente a las razones del atraso, la historia y los historiadores buscaban atisbar una instancia superadora que permitiera despertar a los nombrados no proletarios en la lucha revolucionaria, en una clara articulación de un pasado que se intentaba superar con estrategias heterodoxas en el presente. El evolucionismo unilineal y los cinco estadios de desarrollo europeo no eran ajenos a la ponderación del progreso y a los resultados que se debían obtener. Después de todo, la revolución china y la cubana eran ejemplo patentes de la movilización y toma del poder por el campesinado o gran parte de él. Sin dudas, se trataba de una etapa en que la historia resultaba el vehículo de conjunción entre teoría y práctica, en el que los historiadores, al igual que los sociólogos o antropólogos, denunciaban a sus gobiernos y a los organismos internacionales mientras abrazaban la militancia inspirados por los clásicos, pero asimismo por los planteos y reflexiones de André Gunder Frank, Emilio Sereni, Sergio de Santis, Roger Bartra, Rodolfo Stabenhagen, Maurice Doff, Paul Suisi, Paul Varane, Jean Gessnaud, Maurice Godelien, Nico Fulanzas o Manfred Kosok. A mediados de los setentas, quienes se convertirían en los más destacados colonialistas argentinos partían al exilio, algunos de los cuales, al retornar en los ochentas, serían profesores de esta casa. Me refiero a Carlos C. Patasadurian, Aníbal Arcondo, Enrique Tándeter, Juan Carlos Garavaglia, Zacarías Mutuquias y Jorge Gelman, entre otros. Todos acreditaban una sólida formación en historia económica, los dos primeros pertenecientes a una generación anterior, se formaron en Córdoba con Zeferino Garzón Maceda y todos, excepción hecha de Azadurian, realizaron sus tesis doctorales bajo la supervisión de Ruggero Romano en l'Ecole des Autétudes de Sciences Social. Compartían un mismo campo conceptual. Reconocían la importancia de la circulación como cara visible de la producción y la centralidad de la producción de plata de Potosí, interrogándose sobre la estrecha relación de la economía minera y los espacios de circulación de bienes que en el siglo XVIII iba a redireccionarse, como las importaciones, al puerto de Buenos Aires constituido en capital del nuevo avirreinato. No abundaré en detalles sobre la producción de estos maestros y colegas, aunque sostendré que dado el contexto político y académico en que se formaron, todos, sin excepción, abrazaron la historia económica, formulándose atractivas y pertinentes preguntas de investigación que los enlazaron en una producción insoslayable para estudiantes y estudiosos del mundo colonial. Si excaváramos en la producción de los historiadores nombrados, atisbaríamos retazos del mundo indígena y su participación en la formación colonial y su tránsito como objeto de la historia a sujetos y luego a actores sociales principalísimos en la construcción del sistema. Plasmados los orígenes de la formación y consolidación del sistema colonial, tras los inspiradores textos de Asadurian, sus reflexiones sobre el mercado interno, la regionalización y circulación de bienes en lo que denominó el espacio peruano, que potenciaban el mercado interno y estructuraban sus relaciones, la producción minera potosina, sus trabajadores y las relaciones sociales surgidas del sector más dinámico del sistema, hallaron continuación en la pluma de Enrique Tandeter, profesor de nuestra carrera en 1973 y entre 1984 y 2004. Sin embargo, desde la década de 1980, la historiografía colonial comenzó a transitar por otras vías, preguntas y jurísticas, fruto de la semilla planteada por el etnógrafo John Murra al anclarse en las estrategias indígenas y sus respuestas frente a los rigores y desafíos del sistema. Aparecen estudios regionales, locales, que sin ser micro, abordaban las prácticas de colectivos y grupos étnicos específicos frente a la dominación. Se descubren y valoran los archivos locales y su documentación inédita que permite zonificar y ponderar la vitalidad y supervivencia de grupos otrora integrantes del Tahuantinsuyu que se readecúan, reproducen y adaptan, negocian y también resisten las imposiciones del sistema desplegando respuestas innovadoras y superadoras de las restricciones coloniales en un intento de sostener su reproducción material y social aún frente a los rigores del sistema. En esa línea se plasman los trabajos de Nathan Bastell, Karen Spaulding, Steve Stern, Frank Solomon, Susan Ramírez, Thierry Sainz, Trits and Platt y muchos otros que constituyen parte de la bibliografía de esta casa. Notemos que varios de los citados son antropólogos, quienes han recurrido a metodologías y las fuentes históricas a fin de, yo diría, historizar desde prácticas y representaciones recurrentes sus etnografías retrospectivas. Asimismo, los historiadores nos hemos antropologizado al abordar a los indígenas que hasta la década de 1960 habían sido exclusivo patrimonio de los antropólogos y los etnógrafos. En este punto deseo resaltar la dificultad que para los historiadores temprano coloniales representa recuperar las voces de quienes Peter Burke nombra como los de abajo. Frente a la producción de estudios sobre los liderazgos étnicos, la continuidad y reproducción del cacicazgo andino y la consolidación de sus familias a lo largo de los siglos coloniales, sobre todo hasta fines del siglo XVII, en el área de trabajo seleccionada por los estudiantes. Junto a una articulación multidisciplinar y abierta, hacia y con otras carreras de nuestra facultad y con pasantías afuera que nutran a los futuros investigadores. Al presente, un grupo de profesores, estamos diseñando un programa interdisciplinario de estudios coloniales que abarca especialistas de las carreras de Historia de las Artes, Letras, Teatro, Asia y África, Antropología e Historia, al que esperamos se incorporen profesionales de otras disciplinas desde el que buscamos atender las inquietudes de los estudiantes de grado y posgrado, la investigación, la producción y difusión académica de profesionales, graduados y alumnos de la facultad. Celebro la iniciativa de la colega directora del Departamento de Historia, Silvia Finocchio, en convocar a estas jornadas como puerta de ingreso a una más fluida comunicación interclaustros y al trabajo conjunto de estudiantes y docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta reflexión. No, habíamos acordado cuál iba a ser la modalidad antes de que ustedes entraran. Bueno, vamos a continuar con el panel, entonces. El profesor Pitaluga. Bueno, vamos a presentar a este panel, lo he decidido a dedo, voy a dirección de la Vuelta, la dirección de la Vuelta. Hay un montón de compañeros que no son de colectivos, que no quieren saber qué democrático o qué están no democráticos en la Vuelta. Por esto es como una versión de historia, como una versión de historia que no fue nuestra palabra se abre. Este panel, que es un planeta de discusión, esta es una lectura que venimos trabajando desde la mayoría estudiantil, desde la Comisión de Historia, trayendo propuestas de cómo...